Sin aliento de vida, desprovisto de armaduras, se quiebra el cuerpo en la enfermedad. Los sueños desfallecen, la seguridad se torna agonía, el sol asoma y no amanece, solo noche y oscuridad. El valor de lo sencillo a un halo de esperanza que cobra brillo, el alma en la tormenta, en profunda soledad. Es la dureza de una roca que se convierte en ternura, cerrando heridas, llenando de amores cualquier cavidad. Resiliencia del alma de lo más profundo del ser emana, la más hermosa verdad. Que no se rinde la espada que lucha entre monstruos de la oscuridad. Las lágrimas escondidas de un llanto lejano, ausente de un dolor que no diferencia la da. Levanta la cabeza, hermano, y dame la mano que no dejaré que renuncies a la libertad. Vida sin vida, si se consume, la llama de la felicidad. No tengas miedo, ángel de amor, que el rosal olvidó las espinas cuando encontró la flor. Vida sin vida. Gracias por ver el video.